Hola a todos, los saluda Octavio de Plata Ya por fin está el mod terminado de Wolverine Voy a subir los archivos a Mega Voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan descargarlo Solamente tienen que pegar este archivo en la carpeta raíz del juego Y pues ya tendrían su mod de Wolverine Ese mismo archivo contiene el mod de Deadpool Si quieren obtener las garras de Wolverine Pues tienen que descargar el paquete de las armas Está en otro video Pues eso sería todo Recuerden que Este mod Solamente tiene estas skins modificadas Porque es una temática como de De incluir personajes de otros juegos Y pues bueno Espero que les guste Y no olviden suscribirse Hasta la próxima